Gloria a Dios en la salud, nadie en la tierra, a todos más. Padre Señor, el cristian, dueño del sol y rey del mar. Dueño del sol y rey del mar. Padre Señor, el cristian, dueño del sol y rey del mar. Gloria a Dios en la salud, nadie en la tierra, a todos más. Jesús, hermano, hijo de Dios y cordero sacrificar, y cordero sacrificar. Perdónanos, escúchanos y siempre tenos la piedad. Perdónanos, escúchanos y siempre tenos la piedad. Y cordero sacrificar. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, a todos más. Amigo fiel, consuelo fuerte, espíritu de santidad. Espíritu de santidad. Arranca, cambia, abranca ya, crecer un mundo nuevo en ti. Espíritu de santidad. Espíritu de santidad. Espíritu de santidad. ежil grant. Espíritu de santidad. Espíritu de santidad.